¡Buenas tardes! Gana les da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades, iniciamos con el sorteo número 11754 el 2 de abril del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La gran rifa antioqueña llegó entregando 45 millones de pesos en premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y recibas un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta Gana y cómpralo por tan solo 10 mil pesos. El número ganador es el... 3... 9... 9... 0... Repito, el número ganador es el 3990. Felicitaciones a todos los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!